Vámonos en este momento con, ahora sí La que... La que mona Vamos a ver el video Y luego le respondemos, ruédenlo No sabía Que quizás eso era lo menos que se veía Y yo entiendo como pareja, como esposo Que estaba un poco afectado porque lo que yo no quería Que se diera, se estaba viendo Yo sentía como un feeling de que el man estaba enojado o mal Le estaba afectando y nos sorprendió porque bueno En el video de despedida se ve que habla tu mamá Sale tu hija, no sale tu esposo Nunca Sí, es que él nunca ha estado inmiscuido en mi vida Frandulera, y tú lo sabes Nunca estaba en el tema de los reportajes o entrevistas Están separados, existe una distancia Estamos súper bien, gracias a Dios Pudimos hablar y está todo bien Y ya, felices nuevamente con mi realidad Que cuando salí me di cuenta que él estaba enojado Y además yo dije, metemos en la casa Porque aquí no quiero, esta realidad está fea Es que era una duda que estaba en el aire ¿Qué pasa con la relación de Emma? ¿Será que logra superar de nuevo esta ola? Bueno, él ha aguantado algunas cosas A nivel mediático Él no ha aguantado Él no ha aguantado Él ha decidido estar conmigo a pesar de las cosas que pasan Pero él no ha aguantado nada Pero sí le ha tocado como que Pero él no ha aguantado nada Ha sido su decisión Y él solo lo acepta ¿Y él decide una vez más estar conmigo? No, es que no ha pasado nada grave Como para decidir nuevamente estar conmigo ¿Se le ha afectado? ¿Me estás contando que sí le ha afectado? Claro que sí le ha afectado Pero no es como, caje, vamos a decidir esta cosa ¿Tampoco es que se va a divorciar? No, exactamente No, no se me caje, por favor ¿Cómo me dijeron a mí que sí? Que estaba firmando los papeles de divorcio Dios mío La gente Ay, no, terrible Yo vine ya a ver Yo vine a encontrar una Emma ya divorciada Pero no, están todos felices Ay, no, el nombre es ñoño No me pidas eso Ay, no, yo estoy bien Estoy bien Y ya Y seguí creciendo profesionalmente Nada más Ha superado los problemas en todo caso Sí, sí Los malentendidos De las ediciones Estás feliz en todo caso Sí, estoy muy feliz Con el hombre Que eso quede claro Con mi esposa y con la bebé Así es Sí, les extrañaba mucho Fueron dos meses muy complicados Emocionalmente para mí Para todos Para él también Sí Para Fernando el negrito Acá afuera se vivía otro reality Con todos los familiares Y de las personas que están ahí adentro Pero yo te puedo hablar De cómo yo lo viví Y fue Fue un carrusel de emociones Me metí en algo muy loco Que cuando tenga 60 años Lo voy a contar Como que Estaba loca Entonces sí Si lo veo de ese punto de vista Porque me gusta sacar siempre Lo bueno de lo malo Fue una gran experiencia Y mira que justamente Hablando de Carolina Son cosas que De la vida de ella Aprendí a hacer A no hacer muchas cosas En mi carrera Hablando con ella se lo dije ¿La tomas como un ejemplo De lo que no se debe hacer? Lo tomo como un ejemplo De manera correcta Dilo bien Lo tomo como un ejemplo De una mujer que ha pasado Por muchas cosas Y que como madre joven Y madre de familia joven Me dijo Cuida más a tu matrimonio Bueno tal parece Que lo que le dijo Alguien Algún familiar Que cuide más su matrimonio Le entró por una oreja Y le salió Por la otra Y hoy por hoy Está pagando Las consecuencias ¿Qué veo allí? Una chiquilla Que a pesar que ya va a cumplir 30 años de edad Se comporta como tal Veo una chiquilla Que todavía se siente Aludida Se ofende Vive a la defensiva De cualquier comentario Que uno pueda decir Como periodista Más de 15 años De experiencia Minimizarme Para responderle A una chiquilla No lo haría Y no lo voy a volver a hacer En su momento Se expuso algo Que ya quedó marcado Es muy difícil Es muy difícil Que todos nos borremos De la cabeza Lo que vivió Y lo que sigue viviendo Y vivirá por mucho tiempo Porque el problema No es de nosotros El problema es de ella Que cada vez Que le ponen Un micrófono Habla del tema Porque sería más inteligente Que si le preguntan De ese tema Yo no voy a hablar No me interesa hablar Y punto Es algo pasado Pero ella no responde Nunca a eso Ella Le da Y le da Y le da Toda patraca Lógico que el que está viendo En pantalla Hasta el propio marido Se cabrió Y supuestamente Se ha terminado Yendo Dejándolo Qué pena Porque dentro de todo Es una mujer Que hoy por hoy Sigue pagando las consecuencias De un acto Que no se lo deseamos a nadie Pero que no tuvo Las precauciones del caso Si usted tiene que buscar Un culpable Es facilito encontrarlo ¿Con quién lo hizo? ¿De dónde salió el video? ¿Quién lo filtró? Y demás Así que no pretenda Ahora Buscar la justicia Con sus propias manos O con un par de mensajes En Instagram Ya creo que nos vimos la cara Hace más de un año En un poste de aquí Nos dijo Vaya a buscarlo en YouTube Por cierto Yo quiero Más Reproducciones Ahí está No ha cambiado Sigue siendo lo mismo Y qué pena Porque la vida Se encargará De repetir la lección Una y otra vez Hasta que aprendas Me parece que no ha aprendido No es mi problema Es el problema de ella Quien llora Es ella Quien sufre Es ella A mí Ni me suma Ni me resta Hablaré las veces Que tenga que hablar Responderé las veces Que tenga que responder Y pare de contar Ok Í No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no